El Despletosaurus fue un terópodo tipo dinosaurio. El Despletosaurus fue un terópodo tipo dinosaurio que habitó hace más de 50 millones de años, justo en el Cretácico Superior. Este dinosaurio poseía una cabeza bastante grande, y una cola de igual manera larga, en su mandíbula, tenía una hilera de dientes que podían cortar y desgarrar carne, de esta forma, su mordedura, era lo bastante fuerte como para defenderse de sus depredadores. Como característica principal, el Despletosaurus tenía una fina capa de plumaje que cubría su cuerpo, esto le daba cierta resistencia al frío. Su velocidad era de 30 kilómetros por hora, y su dieta estaba basada de animales de mayor tamaño. Sus fuertes patas, terminaban en garras con 6 centímetros de largo, su método de caza era bastante eficaz, pues este se escondía en ciertos lugares como árboles, y ahí esperaba el momento apropiado para atacarla por sorpresa y de esta forma poder alimentarse. Por mera curiosidad, fue descubierto en Alberta, Canadá, por Charles Mortram Sternberg, en 1921. El Carnotaurus es un dinosaurio carnívoro que habitó lo que hoy es Sudamérica, hace más de 60 millones de años. Su cráneo, era bastante útil para poder defenderse, pues en su dentadura, contaba con varios dientes con más de 4 centímetros cada uno. Sus característicos cuernos, sobre sus ojos, le daban un aspecto demoníaco. Otra cosa que podemos resaltar, es que el Carnotaurus, tenía una muy buena vista. Su alimentación consistía en otros animales, de menor tamaño. Como se puede ver, el Carnotaurus, no poseía unos brazos muy largos, por ende, estos no le eran útiles en un combate, ni tenían alguna utilidad. Una desventaja de este animal, era su cráneo, pues como el Giganotosaurus, el Carnotaurus no tenía un cáneo precisamente fuerte, A cambio de esto, sus patas traseras, eran muy fuertes, por lo cual, se especula que podía llegar a ser muy rápido. Fue descubierto en 1985 en Argentina. Bien, ahora que sabemos más acerca de estos dinos, volveremos a hacer un combate prehistórico. Un Carnotaurus, se acerca al cadáver muerto de un Giganotosaurus. Este sin más, empieza a devorar los restos del animal, cuando un Despletosaurus ve al Carnotaurus, considerándolo como una presa, a lo que este brinca sobre el lomo del Carnotaurus, el cual se mueve de lado a lado, logrando quitarse a su atacante, quien cae al suelo. El Carnotaurus da un rugido, el Despletosaurus de igual manera lo haría, y así empezando el combate. El Carnotaurus iría de frente, tirando una mordida al lomo del Despletosaurus, quien con su peso empezaría a empujar al Carnotaurus, para después intentar morderle el cuello, pero el Carnotaurus retrocedería de golpe, el Despletosaurus más furioso, volvería a intentar morder el cuello del Carnotaurus, pero este correría hacia el Despletosaurus, forcejeando, cuando estos caen por una colina, el Carnotaurus antes de levantarse sería tomado del cuello por el Despletosaurus, el Carnotaurus desesperado, intentaría quitárselo con sus fuertes pies, pero el Despletosaurus, lo sofocaría, matándolo, y así, siendo el segundo ganador. Bueno, este fue el video del día de hoy, espero que haya sido de su agrado, y sin más, yo paso a retirarme, sin antes decirles que tengan un buen día. Saludos a todos y será hasta la próxima, bye.